Pese a que fue reconstruida recientemente, o que fue reconstruido recientemente, el elevado de la avenida Quinto Centenario muestra aparentes signos de deterioro. Nuestro compañero Leighton Mejía estuvo allí más temprano y nos cuenta a continuación de qué se trata. Leighton, buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Me encuentro precisamente en el elevado del Quinto Centenario, que le cruza por encima a la avenida Duarte, donde los choferes que transitan por este lugar se quejan por las condiciones en que se encuentra este elevado que recientemente fue inaugurado en estos días. A este elevado de la avenida Quinto Centenario, que atraviesa por encima de la Duarte, se le ven las entrañas con varillas por doquier. Este chofer con su vehículo lleno de pasajeros cayó en la boca del hoyo, teniendo que hacer una gran hazaña para salir de sus garras. Ayer se armó, chocaron dos gente y se trallaron para allá con todo, porque ellos no quieren arreglar, ellos nada más quieren gastar cuarto en otra cosa. De vez en cuando nos sorprendemos cuando llegamos aquí a la intercesión, viendo ese hoyo, eso es un problema. Los taponamentos que ocasiona este hueco en pleno elevado se convierten en pesadilla y pérdida de tiempo para todo el que pasa por el lugar y los motoristas también truenan contra las autoridades. Eso está mal, porque eso está en una buena vía pública, eso tendría que, no sé si la gente del Ministerio Público, o sea, perdón, de vía pública, venía a arreglar eso, porque eso es lo que puede ocasionar el accidente. Yo puedo provocar un accidente, y son varios los vehículos que pasan por este tránsito, porque este es un tránsito rápido, entonces cualquier cosa, cualquiera que no sepa que eso esté ahí, principalmente nosotros los motoristas, es un peligro. Los choferes que circulan por este lugar llaman al Ministerio de Obras Públicas a que rápidamente repare este puente que, como dijimos anteriormente, fue inaugurado recientemente. Esto es todo lo que tengo por el momento. Ahora vuelvo contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Leighton.